Hoy haremos un recorrido en esta hermosa reserva natural. Disfrutaremos de este hermoso paisaje hasta llegar a una cascada de 35 metros de altura. Cuenta la leyenda que una hermosa mujer estaba a punto de contraer matrimonio, pero el novio nunca llegó al altar. E impulsada por un gran dolor y vergüenza, ella se lanzó por el despeñadero de la cascada. Desde entonces, la localidad comenzó a llamarle velo de novia.